Entre Prusijada y Mata Vuelo de hombres valiosos, orgullos de la región Onelio Jorge Carnoso y de Chánito Insidro El Jagüey y la Angüirita, la Guada y el Gran Palmar Y el Callejón de Santana nunca los podré olvidar El Puri y sus Lomerión y la Playa del Piñón La Loma del Miradero y el Gran Fuente del Cañón Barrandas tradicionales, una vieja tradición Donde la Loma y Cantón son los dos viejos rivales Y que desiste su río que atraviesa la ciudad Donde la gente se baña disfrutando de su paz Donde la gente se baña disfrutando la cristal Cala, danza Donde quiera que yo esté Nunca te olvidas de calabaza Entre Prusijada y Mata Cerca de Boca Tramal Hay un pintor de eco pueblo que llama calabaza Cala, danza Donde quiera que yo esté Nunca te olvidas de calabaza El Jagüey y la Angüirita, la Guada y el Gran Palmar Y el Callejón de Santana nunca los podré olvidar Cala, danza Donde quiera que yo esté Nunca te olvidas de calabaza El murio y su lome dio Y la playa me pilló La Loma del Miradero Y el Gran Fuente del Cañón Cala, danza Para todos los calabaseños ausentes Cala, danza Donde quiera que yo esté Nunca te olvidas de calabaza La Renta tradicional es una vieja tradición Donde la Loma y el Cantón son los dos viejos rivales Cala, danza Donde quiera que yo esté Nunca te olvidas de calabaza Pueblo de hombres valioso Orgullos de la región De Onelio con el Cantoso Y de Chalito y Sidro Cala, danza Donde quiera que yo esté Nunca te olvidas de calabaza Calabaza de San Juan Donde quiera que yo esté Aunque esté lejos de ti A ti siempre volveré Calabaza de San Juan Calabaza de San Juan Donde quiera que yo esté Nunca te olvidas de calabaza Nunca te olvidas de calabaza Duca, de calabaza Calabaza de San Juan